No me lo quites Ahora que? Ala, ala Y ahora que lo recoja Rita, verdad? Tenemos que ir a hacer la camita también, que te parece? Nos vamos a ir por ahí Ay, se ha ido el papá Ahora viene, ha ido a casa de la yaya Ahora viene Ay, no llores Que ahora viene el papi Ven, ven con la mamá, ven Pero no vamos para afuera Di hola Di hola Hola No? Estamos practicando, pero todavía no sale Eso sí le sale, ves? Los berrinches sí que le salen ¿Verdad? Ay, vamos a hacer la camita Aquí, el campo de fútbol que tenemos como cama ¿Qué te parece? ¡Yuuu! Ah, que la mamá se había dejado ahí el móvil, verdad? Qué interesante, ¿verdad? Mira, son los vídeos que todavía tengo por ver ¿Qué te parece? Ay ¿Qué, se está parado? ¿Qué te parece? Ay Ay ¿Qué te parece? Ay 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 Dej. � toutes Ay 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 ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿La piloteca? ¿La piloteca? ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está aquí la otra, ¿eh? ¡Ole, ole, ole! ¡Chita! ¡Ole! A ver, a ver, pásala. ¿Aquí la pasas? ¿Aquí? ¿Aquí la pasas? ¿Dónde la pones? ¿Dónde la pones? ¡Ahí! ¿Quién te ha llamado? ¿Quién te ha llamado? ¡Ahí! ¡Vinad! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tantamos borrachos! ¿Dónde está papá? ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Mirad que sí con las manos! ¿Dónde está el papi? ¿Eh? ¿Dónde está papá? ¡Ahí! ¡Sánchez, ven! ¡Mirad! ¡Ahí! ¿Dónde está el papi? ¡Mirad! ¿Dónde está papá, Eric? ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Qué pasa en la que yo? ¿Eh? ¡Mirad! ¿En la que yo quiero guardar esto? ¿Dónde está el papá? ¡Mirad! ¿Dónde está papi? ¡Oh! ¡Mirad! 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 ¿Dónde está el papi? ¡Ah! ¡Papi ya! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Para papi! cuidado eh se mira pero no se toca vale papel si pero no tires no tires no se te gusta no 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 ahora vamos a poner gracias no te pongo es que este niño todo lo saca ya está es donde sí oye si nos agafamos ¿cuál? es que si no es una porquería vas vi a aquellos de la marca ya como siempre no hay algo para no variar vale vale venga vamos vamos no dígale Dios al papel dile Dios adiós adiós papel nos vamos adiós adiós papel va que los papás se van mira el papi ya se ha ido el papi ya se ha ido mira la mami se va por aquí Dios Dios eh eh es que persecución en el súper venga pipí ¿dónde está el papa? ¿dónde está el papa? ¿papa? ¿dónde está el papa? ¡ay al papa! ¡corre, corre, corre! ¿no? uy ¿qué es eso? ¿esto es jabón? a lavar los platos ay 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 que derrapamos que derrapamos papá 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 muy resistente al agua sobre piel seca mojada es como aquel es como aquel de ¿cuál es que marca era? hacería tricks ¿no? ¿qué precio tiene este aquí? 5 euros 5 euros más barato pero ese ese que fue va a ponérselo mojado también lo menos lo dejan a ver Houston tenemos un problema ¿esto ya estaba tirado? ¿qué me lo tira esto muchacho? ¿qué te da el papi? ¿qué te da el papi? ¿me viste? mira ¿qué? no sé qué es lo que hago aquí ¿qué? ¿qué? ¿dari? mira si no se quiera a pedirte no le des uy qué morretes uy 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 es que mira dónde metemos el pie américa ten cuidado que el papa te da un bocado y las motos ¿tú me vas a pedir una moto? no 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 ¿me saca la lengua? ¿quieres el de la mamá? cuál está más bueno ¿estaba hueco? no es más frutito ¿qué hay un guau? ¿qué ¿qué qué es ¿me ают No. Que no vol anar a captar, que tenen aixement, eh? Ha acabat. Tu en tens alguna? Ah, si tens una marrón por ahí, ara no m'acordo tan bé. Ai, no la té, no? De moment. De vegades surten després. De fau guau. De fau guau, Erik. Hola! Ay, 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 que hace bajada. Me das la manita? Si, pero es que allí tambien hay bajada. Me das la manita? Venga, si, muy bien. Ahora que? Estamos abajo? Uy! Ay, 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 que no llegamos. Que? Quieres pasar y no puedes? Me he tocado las viernesitas. Ay, ay, ay. Ay, ay, vine por aquí. Venga. Venga. Papá, súbeme. Que me he metido donde no debía. Venga, sal. Vale. Vamos a pasar. Ay. Cucu. Ay, ay. Venga. 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 Enshin. Ay. Enshin. Un. No me ha gustado más el banco. Je, je, je. Verdad? Venga, vamos. Corre, corre, corre. Ay, 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 ay. Venga, que se nos escapa. Se nos escapa la bici. Uy. Se va el papi. Corre, vamos con el papi. ¡Vamos! ¡Erik! ¡Corre que se va el papá! ¡Corre con el papi! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Casi! ¡Ya se va a ver luego! ¡Ole, ole! ¡Venga, ven el papi! ¡Corre, corre con el papi! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, cariño! ¡Venga, ven el papi! ¡No me dejes coger el pan! ¡Ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, voy a acercar! ¡Venga, voy a acercar! ¡Venga! ¡Ay, el pan! ¡Ay, ay! ¡Cogete, cogete! ¡Eh, eh! ¡Que nos vamos! ¡Maníaco, ahí siempre en dirección contrario! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos para allá! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Venga, vamos allí, ven! Como un coche no va, se va para el otro! Ha probado de irse ahí, a ver si se le habría para el volante y como uno de estos se viene ¿Vas con el yaio? Se tiene que estar muerto Vas a pujar el camión Venga, anem amb el yaio, va Venga Va, anem-hi Adiós, em dius adiós, quedes amb el yaio aquí? Mira, digues adiós a la mama Adiós Hola a todos, hoy estamos a... Ostras Creo que es jueves 24, creo Y bueno, ya hemos vuelto, nos hemos tratado de intentar, no me había dejado la cámara, así que os hago un mini resumen Hemos ido a juzgado, que teníamos que llevar las fotocopias de los testigos a juzgado con el libro de familia Estaba atento allí, punto, ya hemos hablado de los preparativos para el día de juzgado Y donde hemos ido también, hemos ido a correos, porque después de haber ido a buscar un paquete, pues me vuelven a traer el papel Digo, que raro, digo, como se piden cosas, digo, adiós me ha ido el santo al cielo y tengo otra cosa a pedir, ahí no me acuerdo Oye, pues no, no, total, perder el tiempo Porque luego tiene una cola allí que paquete, pero bueno Y hemos ido a pelar al peque Ha quedado buenísimo, lo hemos pelado solo de aquí de al lado Y porque como le cuesta tanto de crecer el pelo, digo, pues bueno, y de arriba de momento no lo hemos tocado Después del bautizo y la boda, ya lo volveremos a repasar Pero me lo han dejado Mirad que cosita que le han puesto el pelo punky, pero que guapo A ver, le enseñas, mira, mira, oh Tírale un besito a la Mireia, que es la que te lo ha hecho, tírale un besito a la Mireia, mua Dale un besito a la Mireia, mua No? Un besito a la Mireia? No? Bueno, un besito Mireia Apa Epa, digues adiós, adiós sí, diga sí, con esto ya se acaba el vlog de hoy, adiós, di adiós, cariño, di adiós, adiós, a ver cómo dice adiós el Eric, adiós, adiós, a ver, adiós, a ver, a ver, Eric. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, dí adiós, adiós, mira, ¿quién es ese nene? ¿Quién es ese nene? Oh, di adiós, diles adiós a los nenes, di adiós, no, que nada, que todavía no, lo dice cuando quiere.